¡Este es la voz! ¡Songue Kids! ¡Songue Kids! Meramente gracias a Dios por permitirme haber llegado a la final y al señor Tito y a Chacua por haber creado un evento tan hermoso y a toda mi familia por siempre apoyarme y al grupo de Desejas y a mi estilista de esta noche, William Atelier. Espero que lo disfruten. Sola, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche que te perdí. Sombras, dedos y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Este es la razón que aquí, la razón que aquí Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer